...de buena onda, amistad, llamalo como quieras. Amistad a un punto, porque apareció un chongo en el medio y complicó todo. ¿Qué sabés? Si no decimos nada, lo dejamos. Lo vimos ayer a la noche, lo dijo... Yo no lo vi, chicos. Bueno, pero ayer estuve en el teatro. Estuve recién, chicos, de verdad. Estuve en el teatro. ¿Qué pasó? ¿Algo con el trabajo? No, ¿qué trabajo? No, igual para mí era laboral, eh. No, no, para mí era laboral. Nancy sabe todo, porque yo le pregunté antes del aire y me dijo... No, escuchá el aire, me dijo. No, no, pero ahora escucho a Nancy, pero lo único que yo quería rescatar, porque era una frase muy pequeña, Nancy, es que diga... Lizzy me clavó un puñal por la espalda. Él es fuertísimo ese textual. Sí. Porque habla de una traición, se siente... Bueno, porque según contó después, salió a la torre en LAM, es que Lizzy lo llamó, le escribió un mensaje a el novio de Tauro, cuando se separó de Tauro de él. ¿Cómo? Tremendo. Lo busqueteó. La China Suárez hizo, la gran China Suárez con Icarus. Algo similar. Yo quería escuchar a Nancy. Cuando Lizzy se separó de Leo Alturria, que fue un escándalo, yo estaba en intrusos en ese momento, y la verdad que la Tauro la revancó a Lizzy, en todo momento la apoyó, porque en ese momento ella era la traicionada y todo lo demás. Ahora, yo no voy a contar los detalles que Tauro me contó en privado en una charla, pero si yo me voy de este programa, y me entero que Bray se separa, no voy a tirar los árboles de Bray. No lo voy a hacer. Ni se te ocurra. Pero ¿cómo se los tiro? ¿Cómo es que fue una cosa? Acá hay otro tema, chicos. ¿Será en serio? Esto según cuentan cuando pasó, Lizzy estaba casada, ¿no? Peor todavía. Y yo voy a salir casada. Ponele que ella en su matrimonio tenga los códigos que tenga, porque uno puede tener una pareja bien, esta puede tener permitido, mientras ellos dos estén de acuerdo, está todo bien. Pero ¿cómo sabe Marcela que se le tiró el chico, el ex-martincero por dos? Vamos a ver lo que dijo Yanina. Yanina que la tiene clara con este tema. ¿Cuál sería el motivo del enojo de Marcela Tauro? Cuando Marcela Tauro en la radio contó, tras bambalinas, su separación, justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizzy Tagliani habría llamado a Marcela Tauro. Paciente ex-novio de Marcela Tauro. Y el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizzy Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo. ¿El mismo día? Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con del Moro y Lizzy no está más, dijo que cuando la cruzaba, la mataba. ¿Cuando la cruzaba, la mate? No, que no siga tanto. Ah, la separación la contó al aire con Guido. Sí. Ese día... Y estaba la mamá recién fallecida. Ahí está. Ahí está completa la versión que contó. El día que ella cuenta en privado que estaba separando y muere su madre, Lizzy le escribe, según esta versión, a Martín, al novio, ex-novio, en ese caso, estaban separando. En ese momento también hay que decir, porque hoy Tauro está nuevamente con Martín. Sí, volvieron. Y el chico le manda los mensajes, le reenvía los mensajes a Tauro de lo que le había mandado Lizzy. Una cosita, porque después ahí lo aclaraba Fernanda ayer. Tauro lo cuenta en el programa, en la radio, creo que lo cuenta al aire. Sí, lo cuenta al aire. Y la mamá fallece a la tarde. La mamá de Marcela fallece tipo 3, 4 de la tarde. Sí, fue fuerte. En ese momento, pero digo, todo le pasa al mismo día. Sí, se dio todo el mismo día. Todo pasa al mismo día, por eso, digamos, como para separar que en ese momento... Pero no lo habrá escrito en joda, fue como el Lizzy. Ahora tenemos la palabra del Lizzy, chicos.